Hola, hola. Soy Patricia de mi Galería Creativa. Hoy os voy a enseñar el álbum que he realizado para mi hijo Adrián. Vais a ver que es un álbum con muchísima, muchísima capacidad. Tiene seis páginas con bastantes solapas y desplegables. Tiene varios pop-up. Ya sabéis que a mí los pop-up me encantan. Aquí he puesto Handmaid en metalizado dorado con cierre de lazo. Y si os fijáis, esta maderita la he pintado con nubo. Es un álbum de estilo vintage. Lo he hecho con la colección de Maja de Sirm. Y he mezclado también algunas páginas de la colección de Daika. Adrián, vale. Aquí en la contraportada ya veis que he hecho un bolsillo donde he metido este librito, una dulce espera. Porque me apetecía tener un sitio donde poner alguna de las fotos que me hice embarazada. Aquí he metido diferentes tarjetitas para decorarlo. Estoy embarazada. Bebe a bordo. Bueno, esto cuando lo vaya rellenando lo decoraré con ellas. Aquí encima he puesto un sobrecito donde guardar las ecografías. Y en la parte de abajo las cuatro tarjetitas míticas de NACI, HORA, PESÉ, MEDI. Yo aquí ya he puesto los datos de Adrián. En la primera página, aquí he dejado espacio para poner una foto de 9x13. Y aquí se abre un desplegable para tres fotos más. Bienvenido a casa. Aquí voy a poner dos fotos en las que el niño sale con los abuelos. Porque como consecuencia del COVID no pudieron ir al hospital a conocer a Adrián. Y cuando llegamos a casa estaban los cuatro en la puerta esperando como locos por ver al niño. Nos hicimos una foto en casa y bueno, por eso he reservado este espacio para eso. Los caballos no los he pegado todavía hasta ver como los ponen. Mi tesoro. En esta página he hecho dos puertas que se abren y aparece la habitación del niño. Esto ya lo he hecho en más álbums de bebé. Porque me parece muy bonito el efecto de la cuna. Aquí se pueden poner dos fotos. Y aquí dos más. Y aquí otra. Disfruta de la vida. Gracias. 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 La parte de atrás de esta segunda hoja es esta de aquí que tiene diferentes solapas. esta imagen del niño me encanta, es mi hoja favorita de la colección. Gracias. 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 Esta página va sujeta con dos gomitas que se abrochan en estas perlas. aquí tenemos un pop-up gigante, simula un parque de atracciones con el trenecito, el carrusel, la noria con los vagones, el castillo del terror, por aquí un osito, una cigüeña, los globos. Y esta imagen de aquí atrás, a ver si os la puedo enseñar bien, que es súper bonita, del papá, la mamá con el bebé. Aquí he colocado esta tarjeta para poder poner una fotografía. Y esta puntilla lo que hace es abrir un portafotos doble. Y aquí detrás lleva una tarjeta, que como veis está troquelada en la parte superior, y sirve para escribir anotaciones. Aquí estás. Vamos a ver. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En esta página he puesto este pop-up en 3D Con un marco para colocar una foto dentro Cosita linda Este carrusel con los caballos Y varias tarjetitas de la colección Aquí he puesto un poco de tul Para que le dé algo de volumen Y una estrellita En la parte de abajo Una cascada para 6 fotos Aquí podría ponerse otra Y va con cierre de imán Y la sola para de arriba También lleva dos imanes Esta cara de la tercera página La he hecho muy sencilla Son todos diferentes solapas Aquí hay un bolsillo No No ¡Gracias! Esta imagen de la colección me encanta, es un marco con un bebé y la he puesto suelta para que así pueda poner si quiero una fotografía aquí y otra aquí en la parte de atrás. Es una página doble o triple, esta idea no ha sido mía, se la he copiado a la chica de Handmade, arriba os voy a dejar el enlace del álbum que hizo ella con esta colección que le quedó precioso. Y esta página simétrica me pareció muy buena idea ya que tiene mucha capacidad y me encanta como queda, así que espero que no le importe que se la he copiado. En esta zona he colocado una cascada y no he puesto cartulina en la parte trasera para que no tenga tanto volumen el álbum. Colocaré directamente las fotos. Este papel me encanta y he querido utilizarlo en las dos páginas para que vaya a conjunto. La solapa se abre con este broche que lo he utilizado prácticamente en todo el álbum. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 A ver cómo os enseño este pop-up. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en los laterales hay unas tarjetas que sirven de cierre para estos portafotos. Es tan grande que me resulta complicado enseñároslo. Y aquí hay una tarjetita para poder anotar la fecha o algo referente a las fotografías que coloque. Este marco está abierto en la parte de arriba para poder meter una fotografía del niño. Aquí hay una tarjetita. Aquí hay una tarjetita. Aquí hay una tarjetita. Y para terminar. Y para terminar en la contraportada he hecho esta tarjeta tan bonita. troquelada, troquelada en las esquinas. Y un bolsillo con cierre de velcro. El bolsillo con cierre de velcro. El bolsillo lo he hecho con este acetato de globos. Y aquí abajo he hecho con cierre de velcro. Y aquí abajo he puesto estas ondas para colocar alguna tarjetita. Es un bolsillo con cierre de velcro. Es un bolsillo pop-up con capacidad para cuatro fotos en un lado y cuatro fotos en el otro. Pues con esto estaría terminado el álbum. La verdad es que al ser para mi hijo le he dedicado muchas, muchas horas tanto en pensar cómo quería hacerlo como en desarrollarlo. Y he querido hacerlo despacio. Disfrutando de cada página y de cada detalle que iba poniendo en las páginas. Y bueno, yo creo que ese cariño se ve reflejado luego en el resultado. Poco más. Espero que os haya gustado el álbum. Que os sirva como ideas para vuestros proyectos. Y daros las gracias a todos por estar ahí, por ver mis vídeos y seguirme en el canal. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!